La polifonía del Perú antiguo. El mundo andino prehispánico ha dejado vestigios de instrumentos musicales e iconografías con escenas de danzas y celebraciones a partir de lo cual podemos dar cuenta de prácticas musicales alrededor de distintas actividades. Eskiyama Taki, danza ceremonial. Kachiwa, canción y danza en corro. Waiji, cantos de triunfo. Araui, de las mozas. Pingoyo, flauta de los mozos y fiesta de los pastores. Llama, miches, pastor de llamas. Yamaya, cantar de los pastores de llama y de los labradores, pachaca. Arauayo, cántico y de los collas, kirinquina. Collina, aymarana, canciones y danzas aymaras. De las musas, huanca, de los mozos, kena, kena. Canciones y danzas aymaras. Huamampoma de Ayala, 1615, primera nueva crónica y buen gobierno, página 315 de 317. Más adelante, los cronistas nos relatan la diversidad musical que encontraron en el Nuevo Mundo, contexto al que se le sumaron tradiciones, instrumentos, ritmos y formas europeas y africanas, transformando el universo musical andino. Canciones se han perdido en el tiempo y otras se han conservado en la tradición, aunque transformándose inicialmente a través de la repetición, luego mediante su inscripción y más adelante, gracias a las grabaciones, su reproducción y reinterpretación.